¿Te gusta esta puerta que estás observando? Esta es una puerta de seguridad que te voy a enseñar hoy a instalar. Quédate en mi canal, Dantex.ca, y verás el paso a paso de cómo se instaló esta puerta de seguridad. Veanla, el terminado final, el acabado final de la puerta. Quédate en el canal, y aquí te enseñaré el paso a paso de esta instalación. Quédate en mi canal, y aquí te enseñaré el paso a paso de esta instalación. Quédate en mi canal, y aquí te enseñaré el paso a paso de esta instalación. Quédate en mi canal, y aquí te enseñaré el paso a paso de esta instalación. También nos vemos el paso a paso de esta instalación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.